La Feria Internacional del Libro del Palacio de México se llevará a cabo del 21 de febrero al 4 de marzo, en su 40 edición en la que habrá 1.400 actividades. En la acostumbrada reunión con la prensa mexicana, para dar los detalles del evento, Fernando Macotela, director de la feria, con su habitual contacto con los medios fuera de formalismos, se remitió a dar lo más destacado del resumen de lo que sucederá este año en la FLPM. Debido a que se entregó una memoria USB con toda la información de este suceso editorial, en lugar del libro, que se edita con el programa completo, de acuerdo con los actuales lineamientos de austeridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a la que pertenece dicho recinto. Entre las novedades de este año en la Feria de Minería, Nuevo León es el estado invitado con una oferta literaria nutrida, en la que no faltarán los homenajes a uno de sus autores más reconocidos, Alfonso Reyes. Por otra parte, Carlos Anaya, presidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, ante este importante aniversario, sugirió la creación de un catálogo para dar cuenta del crecimiento de la industria editorial, al tomar como parámetro la vida de la FLPM en estas cuatro décadas, iniciativa que Macotela consideró oportuna cuando se cumplan 50 años del acontecimiento en el que los protagonistas son los libros. Señaló que este 2019 se recordarán centenarios como el del fallecimiento de Amado Nervo, 24 de mayo de 1919, y a los escritores mexicanos que murieron recientemente como Aurora M. Ocampo, Sergio Pitol, Fernando del Paso y Margarita Peña, así como las conmemoraciones de autores de otros países como la Premio Novedoris Lessin, J. D. Salinger, Primo Levi, Wal Whitman y Herman Melville, y se celebrarán los onomásticos de Sara Sheftovich y Elmer Mendoza. Por otro lado, se hizo referencia a que se ha dado una buena retroalimentación entre los artistas que acuden a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y los visitantes al Centro Histórico, quienes hacen que se reavive la actividad cultural de esta zona y crezca el interés por los libros. También, en la conferencia de prensa se informó que el gerente ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo D. O. S. unió en la Feria a esta editorial, con Educal y los libros de la Secretaría de Cultura, para reducir costos.